Bueno, primero de todo agradeceros esta invitación, agradecer a Conectiva, agradecer a Gloria, a Javier, pues haberme invitado a participar en este foro que creo que es muy importante, es muy importante que desde los pacientes, los familiares, pues un poco también los profesionales demos nuestro input, nuestra experiencia y un poco nos enriquecemos un poco todos y creo que esta es la idea del simposium de hoy. Yo quería explicaros, y así lo hablamos con Gloria y Javier, pues la experiencia que tenemos, que hemos tenido, cómo ha sido nuestra historia en Vallebrón en cuanto a lo que es la unidad de Marfan, que le decíamos al inicio y que después, pues hemos ido evolucionando a una unidad de patología aórtica genética, ¿no? Como conocéis, pues esto se ha ampliado como concepto, ¿no? Por otras enfermedades más minoritarias, como el OISD y el herbanos vascular, que es parte también de vuestra asociación. Si queréis, comparto la pantalla y me decís si funciona bien. Bueno, entiendo que sí. Y bueno, esto es a modo de introducción, pero realmente todos ya lo conoceréis. Esto sería el focus de la unidad, los pacientes que... la temática de nuestra unidad va sobre la patología aórtica genética, pero concretamente la parte sindrómica es la que sería más relacionada con la enfermedad del tejido conectivo. Y después, en los últimos años, se han añadido también entidades que ya no son sindrómicas, que son enfermedades genéticas, que también producen enfermedad de la aorta, pero que no conllevan todas estas manifestaciones extra cardiovasculares. Esto es un conjunto de enfermedades que están dentro de la unidad. Esta unidad, como ya os han dicho en la introducción, pues se creó el año 2008. En ese momento, el doctor evangelista llevaba la unidad también o la consulta de patología aórtica y evidentemente muchos pacientes o bastantes pacientes marjan y detectó la necesidad, como también comentaba mi compañero en la anterior charla, el doctor Pijerro, la necesidad en estos pacientes en concreto, que no era la patología aórtica general, sino patología aórtica genética, la necesidad de multidisciplinaridad, de otras necesidades, aparte de la necesidad puramente cardiológica de seguimiento de la enfermedad aórtica. Y fue este el inicio lo que llegó a crear la unidad para dar salida a cosas como el screening familiar, el análisis genético, un poco concentrar también en el conocimiento de esta enfermedad en la unidad. A partir de aquí, también sabemos, además, yo creo que parte de la utilidad de la unidad en concreto es, evidentemente, mejorar la atención de estos pacientes, pero también porque se ha visto que en los últimos años ha mejorado mucho la supervivencia de estos pacientes, sobre todo por la cirugía aórtica electiva, pero también estoy convencida, aunque no tengamos números, pero es lógico de pensar que el diagnóstico precoz, o sea, el diagnóstico pronto, ya sea clínico o sobre todo a día de hoy con genética molecular y también el tener un cribado familiar, o sea, anteriormente, hace 10-15 años, se diagnosticaba un caso de marfan y casi nadie se pensaba que pudiera haber alguien más en la familia, ¿no? Y ahora activamente, pues vamos a buscar más casos en la familia en la misma unidad, ¿no? El hecho de que se haga este diagnóstico y además que se haga el seguimiento con técnicas de imagen, eco, resonancia y tal, todo esto seguro que ha tenido también impacto en esta mejoría de la supervivencia de los pacientes y mejoría de la morbilidad, ¿no? De las afectaciones y la incapacidad que puedan llegar a tener estos pacientes, ¿no? Esto está, yo creo que es bastante claro y para esto se necesita realmente concentrar la atención en unidades de una enfermedad que, como sabéis, es una enfermedad del marfan, pero además del loisditz y el herdanlos vascular aún más que son muy poco prevalentes, ¿no? Y ahora hay esta disquisición entre si decimos minoritaria o rara, pero bueno, la cuestión es que son enfermedades poco prevalentes y que, por lo tanto, el concentrar la atención en unidades es muy importante, sobre todo para el paciente. Además, desde el momento del diagnóstico, para diagnosticar un marfan o para un loisditz, sino el herdanlos vascular, ya de entrada necesitas la interrelación entre varios especialistas, ¿no? No solo el cardiólogo, el cardiólogo que te hace la técnica de imagen, sino el genetista, el oftalmólogo, etcétera, etcétera, que van a ayudar en el momento mismo del diagnóstico. Y además también durante el seguimiento y el tratamiento médico o quirúrgico que se necesite. O sea, realmente ya es, de entrada debería de ser un abordaje multidisciplinar. Y además, pues, estas enfermedades, como ya he dicho, se necesitan no solo el diagnóstico genético, sino el consejo genético, que quiere decir, pues, abordar al paciente explicándole el por qué se quiere hacer este análisis genético, que se debe de esperar este análisis genético y su utilidad, ofrecer la posibilidad de hacer el privado al resto de la familia y la utilidad que pueda tener incluso de cara al consejo reproductivo, ¿no? De cara a futuras, pues, querer tener hijos más adelante o en ese momento. También desde la unidad esto cambia un poco y esto nos cambia, al menos los cardiólogos, antes de estar en lo que es una unidad de cardiopatías familiar, cambia un poco el paradigma, ¿no? Antes estamos más acostumbrados los médicos a atender un paciente y en cambio realmente aquí cambia todo un poco porque atiendes familias, que a veces pueden incluso, los miembros no afectos, pues, no es porque se visiten, pero que también reciben información en el momento del acto médico en la unidad, ¿no? Es importante, pues, que haya una comunicación con toda la familia. La unidad también, el hecho de concentrar en una unidad de atención multidisciplinaria, pues, permite, con algunas limitaciones, lógicamente todos tenemos recursos limitados, intentar coordinar las visitas, ¿no? Esto no siempre es posible. Las distancias en España quizá no son tan grandes a veces, pero son también grandes y es una necesidad realmente que los pacientes no tengan que ir varias veces al hospital a visitarse, a hacerse pruebas. A veces se puede más, a veces se puede menos y, pero al menos es la voluntad de intentarlo hacer al máximo. Y como decía también el doctor Pijerro anteriormente, es una responsabilidad, creo, las unidades en que concentramos también esta actividad, pues, tener una parte de investigación clínica. A pesar que, pues, los recursos son limitados, también recursos sobre todo de tiempo, ¿no? Tenemos mucha presión asistencial. Es una responsabilidad, pues, de cara a avanzar en el conocimiento, ¿no? Concentramos la atención a pacientes, tenemos, por lo tanto, más información y el análisis de lo que está pasando en nuestros pacientes puede ayudar al futuro, ¿no? Y esto es muy importante. Y también se acompaña de lo que es la docencia, la docencia de residentes que vengan con nosotros a formarse o de otros profesionales cardiólogos, pero que no se dedican a la unidad de Marfan, ¿no? A la enfermedad de Marfan o asesoramiento, ¿no? O sea, que un médico de cabecera, pues, nos pueda llamar, enviar un mail para preguntar sobre ese paciente que quizá tenemos en común o que quizá aún no le hemos visitado, pero nos preguntan si deberíamos de visitar, ¿no? O sea, la unidad tiene también esta responsabilidad de estar abierta al resto de la comunidad médica de cara al bien del paciente, ¿no? En nuestro caso, la unidad propiamente está formada por varios especialistas que, pues, en diferentes momentos actúan, atienden al paciente y que, pues, lo importante, a mi parecer, es que sean un especialista en concreto, ¿no? Cuando hablamos de un oftalmólogo, pues, en el hospital es muy grande, el servicio de oftalmología es muy grande, pero tenemos una oftalmóloga que es a la que enviamos todos los pacientes Marfan. Esto le permite a ella, pues, coger experiencia y que realmente, pues, también, de cara al futuro, pues, pueda ir aprendiendo y formándose de alguna manera, ¿no? Y el cardiólogo, pues, somos nosotros, el de adultos, la cardióloga pediátrica también es una en concreto y realmente esto también facilita, pues, en el caso de la parte de pediatría a adultos, la transición que, como se ha comentado ya, es muy importante, ¿no? En las enfermedades minoritarias y en Marfan y Lois-Digler dan los flasculares, pues, también es muy importante, ¿no? La transición quiere decir el paso de información desde el especialista pediátrico al de adultos, en este caso de cardiología, pero también para oftalmología y otras especialidades. Y también participan, lógicamente, los cirujanos, cirujanos cardíacos, cirujanos vasculares, también la obstetra, ¿no? Una obstetra de alto riesgo, pues, porque la paciente que se quiere quedar embarazada, pues, ya tengamos la interlocutora con la cual, pues, le vamos a derivar la paciente para el seguimiento y después nos consultará si hay algún problema o haremos el plan de parto de acuerdo con ella. También es muy importante, y esto estaba en la anterior diapositiva, y es importantísimo, yo creo que fue un cambio, aunque fue ya muy al principio, pero en los primeros años, dos años, pero anteriormente no lo habíamos tenido, el tener una enfermera o una enfermería especializada dedicada a la unidad, ¿no? Que es la que sirve un poco de malla, que nos coordina un poco a todos los especialistas y que gestiona, pues, la derivación de pacientes a la unidad y de las problemáticas que van presentando los pacientes de cara a coordinarnos un poco todos. Y como os decía, pues, estamos abiertos a la comunidad, esto también tiene los riesgos en el sentido de la accesibilidad, pues, a veces nos sobrepasa, ¿no? Pero con sentido común intentamos, pues, dar salida, que los pacientes puedan llamarnos, que nos puedan enviar mail y también a otros profesionales, lógicamente. Y como ya os he dicho también, es muy importante las reuniones o los comités que le decimos nosotros en que, pues, periódicamente, por ejemplo, mensualmente para el caso quirúrgico, los cardiólogos de pediatría de adultos, los cirujanos vasculares y cardíacos, los anestesistas dedicados también a cardiología, pues, nos reunimos para, y los radiólogos que se dedican a la aorta, nos reunimos para comentar esos casos que nos parecen más complejos o que ya tienen que, o están en una situación de tener que tomar una decisión quirúrgica. Y también comités de cardiogenética para estos casos, como también se ha comentado, que no siempre es tan fácil la interpretación de los resultados genéticos. Yo diría que casi nunca es fácil, o sea, realmente es una interpretación muy especializada y en casos especialmente complejos, pues, el hecho de reunirnos, comentar los hallazgos de las técnicas de imagen del paciente, pues, realmente nos ayuda a los profesionales y, evidentemente, ayuda de cara al paciente. ¿Cuál es la otra función que también os había ya comentado? Pues, es el tema de la reproducción, del seguimiento, que yo creo que el asesoramiento reproductivo debe iniciarse cuando la persona ya está en edad reproductiva, no solo para las mujeres, los hombres, evidentemente, también se reproducen, me refiero que no es de cara a tener que pasar una gestación, sino de cara a pensar en la posibilidad de la herencia, en la descendencia. Y después, en el caso de las mujeres, pues, el seguimiento de la gestación con todo lo que ello comporta, que ya os he explicado. Y Javier y Gloria también comentábamos, ¿no? Un poco que explicara, al menos, nuestra experiencia como CSUR, en concreto, el CSUR, para quien no lo conozca, son los centros de, o servicios, unidades de referencia, nosotros seríamos una unidad de referencia para atender una determinada enfermedad y que tiene la característica de poder, a pesar que nosotros estemos en Barcelona, poder atender todo el territorio español a través de un proceso administrativo y también ser de carácter multidisciplinar y que también, pues, comparta la edad pediátrica y adulto, como os comentaba, y que también forme la parte de esta de formación de cara a futuros profesionales o actuales profesionales. Pero dentro de las CSUR, esto no hay una CSUR de síndrome de Marfan ni de patología órtica genética, no la hay. El doctor Evangelista y yo también, evidentemente, pues, intentamos que se cree realmente una CSUR de patología órtica compleja, pero entramos o estamos incluidos en lo que sería la CSUR de cardiopatías familiares, ¿no? Sería, pues, que hay otras enfermedades del corazón familiares o genéticas y entre ellas sería el síndrome de Marfan. Esto, la principal utilidad, a mi parecer, es que abre la posibilidad, pues, de pacientes de otras comunidades autónomas que no tengan una unidad disponible, pues, puedan referenciarse y enviarse a nuestra unidad. A veces, administrativamente, hay problemas o es más o menos complejo, pero se consigue y podemos atender a estos pacientes. Otra cosa es lo que también os han comentado de la red europea BASCERN, es una red de enfermedades, aquí se habla RER, ¿no?, en inglés, pero de enfermedades vasculares raras o minoritarias que incluyen la parte de la patología órtica hereditaria. Y estos entrarían en lo que son las ERNs, que son de diferentes redes de diferentes enfermedades minoritarias que, pues, lo que tienen como prioritarios es que llegue, pues, la atención a todos los pacientes en todos los países, en todas las regiones de los países europeos, que también haya una parte, ¿no?, como os decía, de esta necesidad de también hacer investigación y de avanzar en el conocimiento y de avanzar en que haya más conocimiento de los profesionales de las enfermedades. Y dentro de BASCERN hay el grupo, o sea, hay diferentes grupos de enfermedades vasculares minoritarias y el síndrome de Marfan, el les dan los vascular, de hecho, estaría en otro grupo, pero el Lois-Bitz estarían incluidas dentro de diferentes grupos de trabajo de BASCERN. Nosotros estamos como miembros afiliados, somos el único grupo a día de hoy que estamos afiliados, quiere decir que no somos miembros de pleno derecho, pero estamos en días de conseguirlo, es una cuestión burocrática. Y qué significa esto, qué implica para nosotros como grupo, por un lado es enriquecimiento profesional de conocimiento, o sea, conocer otros grupos europeos y trabajar con ellos de cara a saber interrelacionarse y conocer, avanzar en el conocimiento y saber lo que se está moviendo, cómo trabajan otros grupos, pues es muy importante. Esto se acaba concretando, por un lado, en guías de atención a los pacientes, en cómo deben de derivarse o cómo podría ser una derivación hacia unidades de referencia, o esto es un trabajo que hicimos conjuntamente, o materiales de información de cara a los pacientes o a otros profesionales, o también materiales online, como podéis ver aquí, en que se dan materiales informativos para los pacientes. También, para mí muy importante, y es muy importante lógicamente, es conseguir crear un sistema de consulta, digamos, entre diferentes centros, pero no directamente del paciente, sino entre profesionales y profesionales, en que se comentan pacientes casos que por su complejidad y, bueno, porque son un poco frecuentes y nos encontramos, como decía el doctor Fijero, pues nos encontramos en situaciones que cada paciente es diferente, pues que consideremos que necesitamos otro consejo, la experiencia del resto de miembros de BASCAN y esto, en cada reunión mensual, pues comentamos algún caso y es realmente muy positivo para los pacientes, para nosotros, esto se hace lógicamente pues con el consentimiento del paciente y de forma anónima y con el fin de realmente, pues tener un beneficio para el paciente y para nosotros también. Y a modo de resumen, para que veáis, pues nuestra trayectoria, llevamos más de 300 MARFANS y otras entidades, como lo he dicho, el rano es vascular, pues lógicamente con bastantes menos números, hemos visto muchos pacientes y estamos viendo muchos pacientes, muchas familias, esto cada vez se complica más, se hace más grande, afortunadamente en el sentido de poder dar atención a más pacientes y es nuestra voluntad, pues seguir en este camino y seguir mejorando. Yo creo que para esto es muy importante conectiva y la interrelación con las asociaciones de pacientes porque no es mejorar en lo que nosotros pensemos los profesionales que debemos de mejorar, sino sabiendo qué es lo que los pacientes creen que les puede ayudar más. Y con todo esto, pues todo lo que os quería explicar y estoy abierta, evidentemente, para lo que queréis preguntar. Doctora, pues muchísimas gracias por su ponencia en este tema súper importante. Sí tenemos algunos comentarios y preguntas en YouTube que me gustaría que nos pudiera dar la oportunidad de contestar. A lo mejor ser un poco más breve y a lo mejor dejar algún contacto para que pudieran contactarla después y buscar más información al respecto. Nos preguntan Yesenia Vega Vázquez. Tengo una niña con síndrome de Marfan y tiene la aorta sinusual dilatada. Quiero que me expliquen sobre esto. Ella es de Perú. ¿Le podría explicar un poquito? Sí, claro. Evidentemente, supongo que si ya está diagnosticada y me habla de que está la aorta dilatada, pues es que lo llevan algún profesional que ya la está elevando. En general, pues lo que se hace en paciente Marfan con dilatación aórtica es hacer un seguimiento estricto en el sentido de las técnicas de imagen, con ecografía, resonancia y tacto cuando hagas falta. Esto es lo más importante. Seguimiento con técnicas de imagen porque llegado a un nivel, que esto ya digo, ahora es hablar sin tener información y es un caso en concreto, pues ha llegado a un determinado nivel, se pueda plantear la cirugía. Hacer una cirugía programada es totalmente una foto diferente que cuando se tiene que hacer una cirugía emergente porque haya una complicación. Por esto le animo a que, evidentemente, siga el seguimiento y los controles que necesite para ir viendo si realmente está un poco dilatada o va creciendo en algún momento. No puedo decir mucho más porque realmente tampoco sin tener mucha más información y es una cosa más particular. Es correcto. Ya posteriormente a lo mejor se podrían contactar con usted para más información al respecto. También nos comenta Trinidad García, hola, buen día, tengo síndrome de Marfan y padezco mucho de dolores de cabeza, son muy fuertes. ¿A qué se deberá? ¿Algún comentario al respecto, doctora? No sé, no hay ningún estudio y tampoco, o sea, soy cardióloga dentro del síndrome de Marfan, pero sí que diría que es un poco más frecuente que el resto de la población la presencia de migrañas, que no sé si exactamente el tipo de cefalia que tiene porque no todas las cefalías son migrañas, pero mi impresión es que es un poco más frecuente. Igualmente, el tratamiento sería el convencional, o sea que, bueno, tiene que ver un neurólogo, tiene que ver si trata un tipo de migraña y empezar el tratamiento correspondiente. Pero sí que es verdad, o impresión, porque ya digo, no he visto estudios, que parece un poco más frecuente que lo que es en el resto de la población. Y ya por último, dice Mirna Manso Herrera, en mi país, Guatemala, no he podido encontrar la ayuda ni la información que necesito sobre Marfan. Hay mucha ignorancia del tema a nivel médico y más aún a nivel familiar de pacientes. ¿Alguna página, doctora, donde puedan ellos acceder a este tipo de informaciones? ¿Vamos a dejar de todos modos al final del simposio todas las redes sociales de todos los colaboradores y todos los participantes para que también por ahí puedan ponerse en contacto? Esta parte, sí, seguro que sí. Después, a nivel de información a pacientes, lo que os comentaba de Basquern, que ahí hay material y se está preparando además más material. A nivel de la Marfan Foundation americana, americana me refiero, de Estados Unidos, hay también material y material en español traducido, tanto sean vídeos como material escrito, que también pueden, pues, es importante ir a fuentes, bueno, no foros, solo depende de qué pacientes que pueden ser un poco más, menos, no digo fiables, pero más, un poco más alarmantes, digamos. Si quiere una fuente un poco más trabajada, yo iría, pues, a la Marfan Foundation, que también es una fundación de pacientes, una asociación de pacientes, pero que ha trabajado junto con profesionales para preparar estos materiales y Basquern, que también estamos preparando. Excelente, doctora. Nos acaba de llegar otra de Magalia Aguilar. Buenas tardes. Yo quisiera saber cuál es la diferencia entre Marfan y Lois-Dietz. Lo tiene mi hijo de 6 años, soy de Perú. ¿Algún comentario al respecto, doctora? Lois-Dietz, bueno, inicialmente muchos de estos pacientes se diagnosticaban con Marfan, o sea, que tienen algunas cosas que se solapan con Marfan, pero a nivel sindrómico hay una característica específica, como es la úvula bífida y la tortuosidad arterial. Inicialmente se dijo que era más agresivo a nivel aórtico, pero también hay mucha variabilidad. También decirle que cada caso es un poco diferente, hay casos que realmente son muy agresivos y hay casos que son menos agresivos. Esto, la diferenciación final o el diagnóstico acaba siendo por genética molecular, por análisis. Perfecto, doctora. Pues muchísimas gracias por este tiempo, por su experiencia, por esta información que sin duda ha sido increíble para todas las personas que la andábamos buscando. Muchas gracias por darse este tiempo y este espacio. A vosotros. Gracias. Continuamos. Gracias. Gracias. Gracias.